¿Qué es el doctor García Pugat? Lejos ahora es Bertanzales, vosotros ya lo sabéis, que he pasado mucho tiempo con él en Boston, al cual pues también estoy muy agradecido. Esto es, diríamos, la base de lo que ellos me enseñaron en la traumatología, en la cirugía ortopédica y en la cirugía de rodilla. Pero tendría que decir que de todo el mundo he aprendido, desde diríamos del norte de Estados Unidos hasta Punta Arenas, de toda Europa, Asia, Pacífico, Australia, etc. Ya digo, tendría que dar las gracias a tanta gente y, cómo no, a todo este grupo que hemos trabajado, estamos trabajando en los factores de crecimiento. Pero, ¿por qué hemos empezado? Señores, tiene un motivo. El motivo se llama Anitua. Anitua, Miquel, Isabel, son tres amigos, tres maestros para mí. A los cuales les tengo mucho que agradecer, porque ellos me explicaron qué eran los factores de crecimiento, porque yo no tenía ni idea. Ellos me lo enseñaron. ¿Y qué sucede? Que tanto mi señora Monse como yo creímos, no es cuestión de fe, sino que vimos unos casos y nos convencieron. Este es el motivo por el cual empezamos con un grupo. Un día quizá, de todo el grupo de veterinarios que trabaja con nosotros, quizá Alex Tarragó fue el culpable. Una noche, haciendo una noche, haciendo una conexión entre el grupo de veterinarios de Valencia, con el Ibot y con nosotros. Y aquí empezó todo. Con nuestro presidente, con el doctor Josep Berges, farmacólogo. En fin, todo un grupo que hemos sido, diríamos, un poco creyentes y fanáticos de lo que tanto Eduardo, Miquel e Isabel nos han explicado. De aquí, que antes que nada, pues yo quisiera dar las gracias a ellos, porque sin ellos esta reunión no hubiera sido posible. Y como no, aparte, ya veréis, en el grupo, somos muchos los que trabajan conmigo. Yo siempre digo que Kugat nunca va solo, siempre va acompañado. Y por tanto, gracias a todos ellos. Y, finalmente, como no, dar las gracias y la bienvenida al profesor Sabio Wu y su señora Patri Wu. Porque han tenido la gentileza, la amabilidad de venir a estar esta mañana con todos nosotros. Haciendo escala en Barcelona, ya que ellos van ahora a Isakos, a Osaka. ¿Por qué el profesor Sabio Wu? ¿Qué voy a decir de él? Si podría cometer muchos errores, si hablo de él. Y dejaría tantas cosas, yo creo que todos vosotros, hoy en día, ponéis en internet quién es Sabio Wu. Y veréis, curiosamente, es un hombre del mundo de la ciencia, del mundo de la docencia. Y es un hombre que realmente, pues, ha formado a tantos y tantos profesores por todo el mundo. Que vayamos al laboratorio, que vayamos de biomecánica por el mundo. Todo el mundo le conoce y muchos de ellos son sus discípulos. Por lo tanto, Sabio, Empati, thanks for coming, thank you very much, and we have to stay here today with us. Thank you. Bueno, pues, vamos a hablar ahora un poquito, después, no sé si me he dejado a alguien, en este afán de quedar bien, dar las gracias a todos, a todos ustedes, porque he visto compañeros de muchos sitios, algunos de los que están aquí sentados hace años, estábamos sentados hablando de artroscopia. Bueno, pues, vamos a hablar un poquito, para no alargar más, sobre los factores, cómo pueden actuar en el ligamento cruzado anterior. Bueno, un poquito, Sabio, I'm sorry, but I think you can even read, okay, it's in English. Entonces, la anatomía del ligamento cruzado todavía hoy en día se está discutiendo. Se discute si tiene un fastículo, si tiene dos, si tiene tres, si es multifasticular, si es solo uno. Y aquí vemos, pues, quizá, este ejemplo de Norwood y Kroos, que decían que había tres, el anteromedial, el posterolateral y el intermedio. Y que cada uno tenía, pues, un poco su función. El anteromedial, más controlando el Lackman y el cajón, y el posterolateral, más bien el pivot shift. La función de todos los conocidos, que nos previene, pues, esta, de este espaciamiento anterior, el control de la rotación, y que nos limita la extensión en ligamento cruzado. Pueden ver, estas son imágenes de Óscar Fariñas e Iván Saez de la Facultad de Medicina de Barcelona. Mecanismos de lesión. Pues aquí pueden ver este, y además, una imagen que mil palabras. Miguel Ángel Benítez choca contra Celso Ayala. Dos compañeros de habitación, dos compañeros de selección, y, por lo tanto, del mismo país. Consecuencia, lesiones múltiples, como es el lateral interno, cruzado anterior, posterior, menisco interno, externo, fractura mesiartigal externa, en fin, y lesión de la arteria poplitea. Los síntomas de todos los conocidos, el dolor, el sangrado, y esta sensación de pop. En cuanto al diagnóstico, creemos que con el Lackmann, el pivot y el cajón anterior, hay más que suficiente. Aquí ven esta exploración. ¿Y por qué estas exploraciones? ¿Por qué nos hemos hecho tanto hincapié en la rodilla? Porque en la Federación Catalana de Fútbol, son muchas agresiones que tenemos. Hay que pensar que esta exploración pasada, sobrepasamos las 17.000 lesiones. El fenómeno de la curación del ligamento es lo que ya el amigo Miquel nos decía. Es difícil. Es que no hay vasos, es que necesitamos los vasos. ¿Qué sucede? Y aquí ya, pues, Amiel y su grupo, ya veis que hace años, ya hizo este apartado, este estudio, en estas tres fases en la curación del ligamento, hasta llegar a la ligamentización, que ha sido muy discutida hasta nuestros días. Y normalmente se dice que siempre es alrededor de un año. Ven aquí un poquito, lo que les decía, fíjense, la acertación catalana de fútbol, la cantidad de lesiones que requisa cruzados, pues ya ven aquí, los que hay. También es útil, como vemos, para el ligamento lateral externo, etcétera, etcétera, el factor de sentimiento. Y aquí, este estudio, tanto Schefter, Anderhausen y Andreas Wehler, en sí hablan sobre una serie de autores que hablan sobre qué sucede cuando colocamos un injerto. Esta necrosis, la necrosis hace un aumento de interleuquinas, chemoquinas, o sea, hay una cascada, hay un despertado. Y aumenta, entonces empiezan a trabajar los factores de crecimiento, que si bien hasta la tercera y sexta semana, y que luego decaen hacia el cuarto mes, hasta las doce semanas. Yo creo que, que hacen los factores, Isabel ya nos ha explicado muy bien, y como no, pues, Eduardo, que es el papa, diríamos, de los factores, como no, al menos, en nuestro país. Y esto, precisamente, es una diapositiva suya, para ver que realmente los factores hay en las plaquetas y hay en el suelo. Y esto es, este hincapié, esta importancia que ellos le dan, que no por tener más plaquetas, va a tener mayor efecto. Y podemos ver que hay un grupo de proteínas, de factores de crecimiento, como vemos, que tienen, pues, un trabajo que realizar. Y vemos que hay otro, que realizan otro trabajo. Que vemos la migración celular, la proliferación, o la vascularización. Y, como decía, he puesto esa diapositiva, como pueden ver, en honor al profesor Sabio Wu. Son tantos los papeles que ha escrito. Pero, bueno, este es uno que hace años, a mí, me llamó la atención. Y, tengo que confesar, que cuando yo leí esto, no sabía lo que eran los factores de crecimiento. Pero, siempre me llamó la atención por la curación, la cicatrización, que habla tanto del ligamento lateral interno como del ligamento cruzado, siendo mejor en el lateral interno que no en el ligamento cruzado. Por esto, pues, he pedido poner esta diapositiva. Y, como vemos, pues, hay un sinfín de estudios. Hay algunos que, realmente, pues, no es que hablen perfectamente o muy bien de los factores, pero, en líneas generales, como hay tanta migrafía hoy en día, pues, vemos que se va hablando cada vez mejor de los factores. Yo creo que es lo que Miquel nos decía. Todos hablamos de factores, pero, ¿qué tipo de factores? ¿Qué cantidad? ¿Qué metodología aplicamos? Yo creo que es tan dispersa como la propia cantidad de factores, o aminoácidos, polipepteos o proteínas, pueden haber estos factores. Aquí vemos que también hay ese estudio de Peterson, que, realmente, habla un poco de lo que Miquel nos ha enseñado tan claro. El hecho de que los tendones, los ligamentos, tienen esta escasez de vasos. Y, de aquí, que, al faltar la vasculación, pues, se cree que, realmente, hay este fallo, muchas veces, en los tendones o en los ligamentos. Como vemos, hay muchos estudios, a nivel de tendón, a nivel animal, que han usado el Transformant EGP-BK1 y el EGP-F. Al mismo tiempo, utilizando en las plaquetas, en el plasma, para la remodelación de los ligamentos. Y vemos que son estos los efectos que se obtienen. ¿Cómo? Muy bien, pues, Miquel Día nos lo ha dicho. Curiosamente, esto me lo han dicho, que el TGP-BK1, y con varios amigos lo hemos comentado, que al inyectarlos, por ejemplo, en lesiones cartilaginosas, aumenta esta proliferación fibrótica. Pero, curiosamente, Eduardo, el doctor Eduardo Anitua, ellos han estudiado y han visto que, realmente, hay una contrarreacción, hay una neutralización, cuando se utiliza de esta forma que ellos, la técnica suya, porque hay otros factores que neutralizan, controlan, hay una modulación al efecto de utilizar todos los factores de forma global. Un poco, él los utiliza como realmente existen en nuestro cuerpo, no de forma individualizada, sino que se ve que hay una gran interacción que se modulan uno con otro para que obtengamos el fin adecuado. Y, quizá, nuestro primer papel, el que yo he leído, el que publicó Miquel, todo un grupo, en 2003, en los cuadernos de artroscopia. Y él ya nos decía que el grupo que había inyectado PRGF tenía estas consecuencias consecuencias positivas respecto al que no utilizaba factores de crecimiento. Y esto ya el año pasado, en Argentina, fue presentado por Fernando Radiche, de Santiago de Chile. Él no usa 50-50, sino sólo 25-25. Pero nos daba que realmente un 49,4%, para ser más exactos, mejoraban la remodelación, se aceleraba en los ligamentos tratados con PRGF en vez de sin PRGF. Y aquí, un poco, la técnica. Nosotros, ya digo, hemos aprendido de ellos. ¿Qué voy a decir? Estando ellos aquí. Pero bueno, el material que utilizamos para hacer, para no variar en nada, ha sido el material, como ven, de el Biotechnology Institute de Vitoria. Todos los materiales, hasta la campana de flujo laminar, todo al estilo que ellos nos enseñaron. y un buen día, como decía, en la mutualidad de futbolistas tenemos, han visto, unos cuantos lesiones de ligamentos cruzados. Y teníamos aquellos casos que estaban en un lagman positivo, pero suave, que quería salir un ligero, vivo, shift, que eran jugadores que no podían jugar bien, que no podían entrenar, que tenían molestias, pero que no veías aquella gran inestabilidad, que entrenaban, recaían aquello que estaban entre dos aguas. y en estos casos proponíamos un estudio artroscópico y ver, y les proponíamos que si veíamos que había tejido desde fémula tibia, miraríamos de inyectar dentro del ligamento cruzado los factores de crecimiento. Y esto es lo que hicimos en la serie de casos. Creo que en total recogidos hay 18, 17 nos han ido bien, y uno se nos rompió. Pueden ver, esta es la resonancia de la imagen y esto es realmente, pueden ver, pues esta es la resonancia, aquí cuando se ponen los factores y luego cómo queda. Es un grupo que se ha ido estudiando en resonancia previa, artroscopia y resonancia. Esto diríamos que son, pues, hay veces que se dice roturas parciales, que realmente, pues sí, hay una rotura parcial, aunque para nosotros realmente lo que más nos gusta en el mundo del deporte es aquel jugador que está, aquella jugadora que está estable o está inestable. Realmente estas todas estaban inestables. Pero veíamos que todavía vemos la fecha de lesión, vemos aquí después cuándo se administra y cómo se ve el ligamento cruzado. Uno y otro. ¿Cuándo se lesiona? ¿Cuándo se coloca el PRGT? Y ¿Cuándo se hace la segunda resonancia? Otro caso, en fin. Esto en cuanto a las lesiones, diríamos estas parciales que daban una inestabilidad suave. Entonces, ¿qué hicimos con todo nuestro grupo? Pues vamos a estudiar y de estos 63 pacientes que ven aquí tuvimos 48 y de estos hay 32 con sin PRGT y 16 con PRGT y los días ven para que sean parejos para poder hacer este estudio ¿Y esto por qué? ¿Es que hicimos aquí una experimentación? No, porque ya Miquel antes lo había realizado y basándonos en su estudio y su técnica y sus explicaciones decidimos hacer esto. En cuanto a la técnica quirúrgica podemos dejar como aquí vemos el tendón rotuliano o el semitendio recto son los dos más utilizados por nosotros pero sí en un porcentaje muy elevado el hueso tendón hueso y quizá la diferencia es que no utilizamos la puerta transcribial que muchos años hemos utilizado y que más de un disgusto nos llevó hemos cambiado a la puerta ántero interna ven la diferencia de la transcribial o la diferencia que hay de dirección en la puerta antero medial y finalmente cuando se termina la cirugía pues inyectando en la zona adora intraarticular en la parte del tendón donde se ha quitado y a nivel de rotula luego viene la rehabilitación normal trabajando por delante los isquios respecto al cuadriceps y aquí podemos ver esta diferencia por ejemplo dos casos a los cuatro meses o a los cuatro meses este sin PRGF y este con PRGF y aquí pueden ver desde el punto de vista numérico en azul no PRGF en amarillo PRGF pero como hay 16 de PRGF y 32 no PRGF lo que hemos hecho de forma porcentual y cuando pasamos a forma porcentual vemos como la remodelación se realiza mucho más rápida cuando hay el PRGF vuelve a la normalidad más rápido y fíjense que prácticamente parece que en algún momento le dobla el 50% viene a ser un poco lo que Fernando Radice nos decía del 49,4% en definitiva creemos que estamos frente a esta nueva etapa como nos decía el doctor Anitua esta etapa biomolecular esta etapa celular y creemos que nos puede ayudar como hemos visto que nos ayuda en la remodelación en estas fases como ya Amiel en el año 1986 os decía vemos que realmente nos ayuda creemos que estamos frente a un campo abierto que precisa de mayores estudios de mayor investigación como nos decía tanto Eduardo Miquel e Isabel y como también Juan Alfonso perdón que también está con ellos y hoy también está aquí con nosotros y solo resta decirles que dentro de unos días podríamos seguir trabajando estudiando y aprendiendo en el congreso que Conce y Shino y el profesor Yasuda nos tienen preparados en Osaka en Sakos 2009 muchas gracias a todos por su atención gracias muchas gracias muchas gracias Gracias.